¡Solomon Grandi, un lunes nació! ¡Vaya! ¿Otra vez la frasecita? Si vamos a seguir viéndonos, necesitarás material nuevo. Debes ser más tonto de lo que creía. Solo un cenutrio total se metería con Green Lantern. Gracias, chicos. Esta fiesta de despedida es genial. ¿Estás grabando, Jessica? Grabando, Lois. ¿Algo que decir a tus fans antes de irte a OA? Es genial que la Gran Liga me haya convocado para el cuerpo de Green Lanterns. Me ascienden de Green Lantern Junior y completaré mi entrenamiento en OA para proteger al sector 2814. Pero no sufráis por la Tierra. Los jefazos mandarán otro anillo que elegirá un nuevo Green Lantern para proteger el planeta. Quien quiera que elija será valiente como yo, pero no puedo garantizaros que sea tan guapo o tan valiente o... Solo ha sido un globo que ha explotado. ¿Estás bien? Sí, solo un poco nerviosa. ¡Solomon Grandi se vengará de Green Lantern! Jessica, ¿vamos a grabar esto? Eh, bueno... ¡Por favor, no nos estrores nuestra fiesta! ¡Tarta recién hecha! ¡Aléjate de esta tarta de super comida! ¡Hash! ¡Zombie al suelo! ¿Lo ves? La Tierra estará bien. Así es, Superfans. Echaremos de menos a Hal, pero la Tierra no tiene nada que temer. Gracias por acompañarme, Supergirl. El Instituto de Superhéroes se despide de sus héroes con estilo. Además, nunca sabes que te puedes encontrar ahí fuera. Bien. Por fin la Tierra está sin un Green Lantern. Los estudiantes del Instituto de Superhéroes vuelven a salvar la ciudad. Soy Lois Lane. Seguid, superinforma... ¿Ah? ¿Siniestro? ¿Qué está haciendo aquí? Sigue grabando, Jessica. Parece ser que Siniestro, director de la Academia Corugar y líder del cuerpo de Yellow Lanterns, acaba de llegar. Oh, espero que por fin mi hermana Blackfire haya vuelto. La verás muy pronto, puesto que vas a venir a Corugar conmigo. Vamos, quiero tener una mejor vista de la acción. ¡Se va a enterar, señorito! Oh, sí. Necesito un chico rápido en mi gran equipo. ¡Ese es un chico rápido en mi gran equipo! ¡Ese es algo. No te preocupes. Tú también vendrás con nosotros. El Instituto de Superhéroes le robó la victoria a Korugar en los Juegos Intergalácticos. Pero eso no volverá a ocurrir. Echad una siesta, superhéroes. Quiero que descanséis bien. El entrenamiento empezará en cuanto lleguemos a Korugar. ¡Libera a mis amigos! ¡O sufrirás la ira del murciélago! Solo quiero superpoderes de verdad en mi equipo. Necesito a Supergirl. ¡Vamos a acercarnos, Jessica! ¡Supergirl! ¡Supergirl responde! ¿Ah? La retestina Neptuno es horrible. Siniestro te está buscando. Mantente alejada de la Tierra. Me necesitan en la Tierra ahora mismo, Korf. No pasa nada. Nadie puede encontrarme aquí. ¡Ah! ¡Grenlanter ha vuelto! Jessica Cruz ha sido elegida para ser la Junior Green Lantern de la Tierra. Jessica Cruz ha sido elegida para ser la Junior Green Lantern en la Tierra. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién... quién está ahí? ¡Ah! ¡Ah! Ha sido elegida. ¡Ah! ¡No! ¡Te has equivocado de chica! ¡Ah! 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 Ah, Jessica, te estaba buscando. Creo que has podido grabar el código de acceso a la nave de siniestro. Ah, ah, oh. ¿Qué ha sido eso? Nada. Vamos a buscar la grabación. Voy a por la cámara. Cuédate ahí, quieto. ¿Va todo bien por ahí? Sí, aquí está lo que grabé. Vamos a ver. ¿No te da miedo enfrentarte a siniestro? No, él no me considera una amenaza y eso me beneficia. Vaya, ¿qué ha pasado aquí? Ah, me alegro de que hayas llegado, Supergirl. Mi equipo no estaría completo sin su capitana. Yo nunca estaré en tu equipo, siniestro. Lo tengo. Jessica Cruz, ha sido elegido. ¿Un anillo de Green Lantern? Sí, está chalado. Debería buscar a alguien valiente para que sea el nuevo Green Lantern, pero no deja de p***irme a mí. Eso es genial. Eres la nueva Green Lantern. El anillo de poder te permitirá crear cualquier cosa que imagines y puedes usarlo para vencer a siniestro. Vamos. No puedo. Tengo demasiado miedo. No tienes que ser valiente para ser una heroína. Los héroes superan sus temores para hacer el bien. El anillo sabe que tú tienes el poder. Solo tienes que creer en tu super tú. ¿Creer en mi super yo? En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vigía. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi poder. ¡La luz de Green Lantern! ¿Por qué he dicho eso? No importa. Vamos. Sí. Vale. Vamos. Deberías haber venido a la Academia Corugar en primer lugar. Juntos podríamos haber ganado los Juegos Intergalácticos. ¡Super Bell! ¡No! ¡Hasta la vista! Pero Hal Jordan se ha ido. La Tierra está desprotegida. Yo soy la nueva Green Lantern de la Tierra. ¡Libera a los superhéroes o si no! O si no, ¿qué? ¡Eso! Venga ya, ¿en serio? Debe ser duro ser una novata. Ven conmigo a Corugar y te enseñaré a utilizar ese anillo. Yo soy un Yellow Lantern, la linterna del miedo. ¡Y tú me temerás! ¡Toma esto! ¿Un gatito? Cuando estoy asustada, miro fotos de gatos y me siento mejor. Juego de niños. Puedo sentir el miedo en tu corazón y te echarás a temblar cuando veas la encarnación del terror. ¡Vamos! Tienes razón. Tengo miedo. Pero el anillo de Green Lantern sabe que puedo superarlo. Cuando estoy muy asustada, pienso en mis heroínas. Chicas valientes que me inspiran y me muestran lo que puedo hacer. ¡No! ¿Te gusta dar miedo? Yo sé de algo que da mucho miedo. ¡Que te quite el anillo, una Junior Green Lantern novata! ¡Venga! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Chica, has estado genial! ¡Has estado fabulosa! Jessica, coge el teléfono. Necesito que vayas a Capes and Coles. ¡Hay una nueva Green Lantern! ¿Jessica? Serías una gran incorporación para el Instituto de Superhéroes, ¿qué me dices? ¡Llámeme Green Lantern! ¡Muy bien, chica! ¡Es hora de hacer la evaluación de tu primer día! ¡Mera! ¡A ver qué sabes hacer! ¡Tú puedes, Mera! ¡Es como usar tus poderes bajo el agua, pero en seco! ¡Vale! ¡Allá voy! Quería decir, ¿cuánto peso puedes levantar? ¡Vaya! ¡Oye, nena! ¡Deja algo para las ballenas! ¡Oh! ¡No pretendía! ¡Señora Clayface, ¡suelta ese bolso! ¡Quieta ahí, caramarro! ¡Los superhéroes no pueden pararme! ¡Considérate desarmada! ¡No por mucho tiempo! Tengo que hacer algo. ¡Toma eso! ¡Gracias, niña! ¡Oh, no! Cuando llegué, el Instituto de Superhéroes también fue duro para mí, pero te las arreglarás. Gracias, Wonder Woman. Buenas noches. No sé, Stormi. Me da la sensación de que no hago nada bien. A lo mejor nunca encajaré aquí. ¡Ah! Miss Martian, ríndete y prometo que bajaré la calefacción. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Tengo que ayudarla. Eres fuerte. Puedes enfrentarte a los villanos. No tienes que hacerte invisible siempre que tengas miedo. ¡Ah! Miss Martian, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¿Eres tú? Soy yo. Firefly quiere usar mi poder telepático para hacer el mal. Y el fuego... ¡Oh! ¡Lo odio! Mi sangre marciana no lo soporta. En Atlántida tenemos un dicho. Si no aguantas el calor, apártate de la corriente del Atlántico Norte. ¿Eh? Lo que quiero decir es que tú tienes que salir de aquí y yo voy a ayudarte. Miss Martian, sal a jugar. Miss Martian, sal a jugar. Donde quiera que estés, Miss Martian, sal de aquí. ¿Dónde se ha metido? A lo mejor yo puedo ayudarte. Eres Farfly, ¿verdad? Yo soy Mera. ¡Qué casualidad que nos conozcamos aquí! Hemos hablado de ti en clase de Conoce a tu enemigo. ¿Dónde está Miss Martian? ¿Quién? Soy horrible para los nombres y desde que entré en el Instituto de Superhéroes me han presentado a una persona tras otra. ¡Fuera de aquí! ¡No! La mejor forma de hacer que salga un bicho es ahumándolo. ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Fuego! Yo le ayudaré. Váyanse de aquí, ¿de acuerdo? Sí, sí. Gracias, Miss. Deberías haber hecho caso a tu amiga y largarte mientras podías. Si no me ayudas con tu poder para leer la mente, la cosa se va a caldear mucho. No te ayudaré. ¡Yo no puedo! ¡Atrás, Farfly! ¡Acabaré contigo! En mi país tenemos un dicho. Si juegas con fuego, te acabarás mojando. Quiero hacer algo para agradecerle a Mera que me salvara. Y como tú la conoces mejor, he pensado que podrías tener alguna idea. ¿Dices que todo sucedió en el puerto? ¿Y Mera ya estaba allí? Es un pequeño detalle. ¡Sorpresa! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Storm! ¡Tash! ¡Empieza la fiesta en la piscina! ¡Bomba! Gracias por ayudarme a encajar en el Instituto de Superhéroes. Y ahora, te agasajaré con el tradicional regalo de agradecimiento de la Atlántida. ¡Gerra de Salpicones! ¡Gerra de Salpicones! ¡Oh, no! ¡Te vas a enterar! ¡Cripto! ¡Tienes que cogerlo y traerlo, chico! ¡Oh! Estoy deseando que conozcas al nuevo perro de Batgirl. Seguro que os llevaréis genial. ¡Oh! Este es el nuevo miembro de la familia Gordon, Ace. ¡Oh, qué monada! Acabamos de adoptarlo, pero le voy a echar de menos cuando vuelva al Instituto. Sí, es un rollo que la directora Waller sea tan estricta con la prohibición de mascotas. A Krypton le encanta estar en la granja Kent, pero ojalá pudiera estar conmigo todo el tiempo. Vosotros, dos bolas peludas, vais a pasar un día de juego increíble. ¡Ah! ¡A por él, chico! ¡Buen chico, Ace! ¡Venga, Ace! ¡Tenemos que irnos! ¡Ha habido un robo! Krypton y tú tendréis que esperar en el Bat Bunger mientras Super Gale y yo investigamos. Krypton, sed bueno y sigue a Ace. El rubí de la Esfinge ha sido robado. ¿Qué clase de ladrón se llevaría el rubí y dejaría el resto de cosas que hay aquí? Es extraño. Además, no veo ninguna huella dactilar. Tiene que haber algo. ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Un ratón de juguete! Es la firma de la ladrona más buscada de Metrópolis. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, los pasteles están más buenos que las tartas. No, puede que el cat ladrón sea Catwoman. ¡Ah! 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 Huella dactilar no reconocida. ¡Ah! Orden de voz no reconocida. ¿Ross? ¿Ross? ¿Dónde te has metido esta vez, gatita escurridiza? ¡Ya voy! Catwoman, ¿dónde estabas hoy a las 18 horas aproximadamente? En el grupo de estudio con Frost y Barda. ¿Te importa si echamos un vistazo por aquí? Sí, es decir, no. Oculta algo. ¡Ajá! Oh, por favor, no le digáis a la directora Waller que escondo una gata aquí. Ross no tiene otro sitio a dónde ir. No se lo diremos. Perdón por el susto. Supongo que tenemos otro cat ladrón que encontrar. Y yo tengo que encontrar a mi gatita. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Menos ladridos, perritos. Esa gatita es mía. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo sentimos! No hemos encontrado al culpable. Chicas, hicisteis lo que pudisteis. ¡Crypto, lo has encontrado! ¡El rubí! ¡Y el botín de otro montón de casas! ¡Buen chico Ace! Estas mascotas han demostrado que también son héroes. Y en el Instituto de Superhéroes, todos los héroes son bienvenidos. Eso significa que admitiremos supermascotas en el Instituto de Superhéroes. ¡Buenas gatitas! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh, mi adormidera! ¡Vaya! ¡Wonder Woman! ¿Tú también eres inmune a las toxinas de la planta? ¿Vuela en sueños? ¿No hay nadie despierto? ¡Lanzador de bombas fétidas instalado! ¡No! La buena noticia es que mi experimento con la dormidera ha sido un éxito. La mala es que mi experimento con la dormidera ha tenido mucho éxito y todo el Instituto está dormido. ¡Te has metido en un lío enorme! No si los despertamos. ¡Vamos! ¿Puedo usar la oquilla espabiladora para contrarrestar los efectos de la dormidera? ¡Sí, nena! ¿Quién diría que recoger flores sería tan divertido? ¡Cena a domicilio! ¡No te atrevas a arañar a mi pastelito! ¡Acabo de pintarla! ¡Yo hambre! ¡Come lodo, Grandi! ¡Ahí está la oquilla! No quiero ponerme tiquis-nikis, pero ¿no podrías haber elegido cualquier otra planta que no creciera junto a un monstruo que quiere comernos? ¡Vamos, amiguitas! ¡Sí! ¡Bien, Ivy! ¡Bien, Ivy! ¿Cómo vamos a esparcir el polen por toda la escuela? He hecho experimentos con lanzadores de bombas fétidas. ¡Bien, Ivy! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! Ha sido solo un sueño. ¿Solo un sueño? ¡Ivy! ¡Nada de lametones en el entrenamiento en equipo! Crypto es cariñoso, no peleón. Los besos de cachorro no ganan las batallas. ¡Bien, Ivy! Vaya, lo siento. Jump aún no ha aprendido bien con quién debe pelear. Las super mascotas nunca formarán un super equipo. ¡Kitsune! ¡Ceis! ¡Columpi! ¡Columpi genial, Calíope! ¡No, Honey, las zapatillas no se comen! ¡Dame eso! ¡Esta era mi zapatilla! ¡Si vuestras mascotas no empiezan a trabajar en equipo, suspenderéis! Para aprobar la clase de Grot tenéis que trabajar en equipo, chicos. Vuestra primera tarea en equipo, ayudar a esa anciana a cruzar la calle. ¡Oh, qué oso tan amable! ¡Oh, qué está pasando! ¡Honey, no! Lo siento. Oh, no te preocupes. No es la primera vez que me encuentro con animales exóticos. Eso no ha sido trabajo en equipo. ¡Qué vergüenza, Honey! ¡Bumblebee responde! ¡Súper alarma en el Parque Zoológico Centennial! ¡Vamos enseguida, Supergirl! ¡Vosotros, quedaos aquí! Este es un caso para los superhéroes humanos. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Hemos recibido una llamada de socorro! ¡Hola, superhéroes! Permitidme que os presente a la animilicia. ¡A por ellas, chicos! ¡Toma, mazapán! ¡Caimán! ¡Niña ignorante! ¡Soy un cocodrilo mutante! ¡Date el piro, cocodrilo! ¡Te convertiré en sushi, samurái! Y yo voy a hacer sopa de tiburón. Ya sabes cómo va esto, Killer Moth. Llamaremos a la unidad de crímenes especiales. ¿Y tú? No podéis hacerlo. Hay un arenque rojo suelto. ¡Una bomba! ¡Cogedla! ¡Pepillé, pequeñín! ¡Oh! La puerta debe ser de kriptonita. ¡Ja! Un arenque rojo, también conocido como el señuelo perfecto. Y vosotras habéis caído. ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ya! Vuestro propio zoo fue construido para encerrar a las criaturas más fuertes. Y con nuestras alteraciones, también mantendrá a los superhéroes más fuertes encerrados. Los humanos ya no son bienvenidos en Metrópolis. Ahora la ciudad pertenece a las bestias. ¡No te saldrás! ¡No te saldrás! ¡No te saldrás! ¿Qué ha sido eso? Iré a comprobarlo. Solo unos perros callejeros. ¡El cristal no puede resistirse a mi espada! Déjanos salir ahora mismo. Te dejaré salir si te unes a la animilicia, Batgirl. ¡Oh, no! Tengo mis principios. De acuerdo. Así sea. ¡Devuélveme eso! ¡Oye, polilla! ¡Deja ya de hacer el mono! ¡Animilicia, rápido! ¡Tenemos a...! ¡Baba de perro! ¡Madre mía! Podrías unirte a nosotros, Yumpa. ¡Deja a tu ama y serás libre, Nanimilicia! Podrías luchar con vos. ¡Buena, chica calíope! ¡Sí! ¡Bien hecho, Ace! ¡Gracias, Krypton! ¡Bien, honey! ¡Yu-hu! ¡Qué supermovimientos, Kitsune! ¡Gracias, Yumpa! Hiciste bien en seguir tus instintos. ¡Un gran trabajo en equipo, Super Mascotas! ¡Bien! ¡Bien, tío! ¡Muyo! ¡Mi 9 y mi 9! ¡Muyo! ¡Eh! ¡Toma ya! ¡Vamos a sacar un sobresaliente en nuestro proyecto de vigilancia! ¿Qué está pasando aquí? Estaba robando las respuestas del examen. ¿Cómo hago antes de cada examen? ¡Qué descaro, Cheetah! Te vas a llevar un mes de... También creo que llevo un chaleco de empollón. ¡Dos meses de castigo! Gracias por tu ayuda, Wonder Woman. Lo siento, Cheetah, pero el lazo de la verdad nunca miente. Me habría salido con la mía si no fuera por ese lazo entrometido. ¡Zars! ¡Empieza el día del estudio! Empezamos con la primera ronda. ¿Estáis todos listos? Objetivos arriba. Tres, dos, uno... ¡Fuego! ¡Eso ha venido! ¡Me han robado los pendientes! ¡Déjenme! ¡O llamo a mi abogado! Cálmate, giganta. Esta chica no ha cogido tus pendientes. Te ayudaremos a encontrarlos. ¡No! ¡Me los ha robado ella! ¡Cesen su empeño! ¡Cesen su empeño! ¡Bájala ya! ¡Ah! ¡Y pedas! Gracias. Me resultas familiar. ¿Te conozco? No, soy nueva en la ciudad. ¡No me caes bien! Bueno, tú tampoco me gustas mucho ahora mismo. ¡Vamos, giganta! ¡Se acabó el juego! A mí me gusta este juego. Tienes que enfriar esos nervios. ¡Muy bien hecho! ¡Mi lazo! ¡Lo he perdido! ¡Tiene que estar por aquí! Aquí no hay ningún lazo, pero aún podrás dar lo mejor de ti conmigo. ¡El calcetín apestoso! Gracias por tu ayuda, Harley. ¡De nada! No lo he visto por el centro. ¿No puedes llamar al fabricante de lazos de la verdad y conseguir uno nuevo? ¡No es tan fácil! Solo hay un lazo de verdad y no fue fácil conseguirlo. ¡Bienvenida a Temiscira! Nos recomendaron encarecidamente su trabajo, señora Minerva. Profesora Minerva, ¿cuáles son las reliquias que desea recuperar? Tesoros escondidos hace mucho tiempo. El lazo de la verdad, el amuleto de la armonía y la garra del engaño. Hola, yo soy... Bárbara, Minerva. Te dije que esperaras fuera. Y yo te dije que me llamaras Bobby. Diana se asegurará de que Bobby esté cómoda. Esa niña está aquí para ayudarme y no debe ser molestada, Hipólita. Reina Hipólita. Cuando las reliquias fueron ocultadas, estaban protegidas. Si las encuentra, no las moleste. Yo soy la única que pude tocar las reliquias. Por supuesto. La leyenda dice que la garra del engaño otorgará a quien se ha herido por ella la habilidad de transformarse en una bestia poderosa. Pero también le hará deshonesto. ¡A que mola! Apuesto a que la princesa Diana no molesta a la reina Hipólita mientras intenta trabajar. La princesa Diana. ¡El amuleto! Debo alertar a los nativos. No toques nada mientras estoy fuera. Vaya, esto es genial. ¡Triple aliento de perro! ¡Aléjate de ella! ¡Aaah! La maldición era mágica. Una ilusión. No sobrevivió al lazo de la verdad. Diana, ¿qué ha pasado? ¿Has tocado las reliquias? No, yo no he tocado nada. Yo sí lo hice. Lo siento, mamá. Utilicé el lazo de la verdad. Sé que no lo debía tocar. Al utilizar el lazo derrotaste la maldición. Tu honestidad y corazón sincero han demostrado que el lazo debe pertenecerse. Lo honraré y lo usaré para hacer el bien. La garra del engaño le dará a quien llera la habilidad de transformarse en una poderosa bestia. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha funcionado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jorrián, ¿dónde estás? ¡Ya voy, mamá! Es hora de que Wonder Woman vuelva a ver su lazo. Pero esta vez, ella será quien se quede atrapada en él. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Date prisa, Wonder Woman! ¡Lo siento! Estaba buscando mi lazo por la ciudad y no estaba en el vertedero. ¡De acuerdo, chicas! ¡Todas al autobús! ¡Paz! ¡Empieza la excursión! ¡Un bus súper elegante! ¡Felicidades! ¡En las excursiones está garantizada la diversión, las emociones, adversidades que se superan en equipo y... ¡Hoy vamos al Museo de Odontología de Goza! Bueno, no siempre se gana. ¡Agarraos fuerte ahí! ¡Paramos! Esta caravana hará que lleguemos tarde al concurso para arreglar caries. Voy a ver qué pasa, entrenador. No necesito prismáticos para verla. ¿Dónde están mis pendientes? Voy a preguntar ahora, vuelvo. Tenemos un problema gigantesco. ¡Ningún gigante va a estropear mi excursión, aunque vayamos a un tostonazo de sitio! ¡Fuera de aquí, entrenador! ¡Ven! ¡Volved aquí! ¡Deteneos ahora mismo! Yo no lo creo. ¡Ven conmigo, chuk! ¡Katana! ¡Ven por la derecha! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Oh, la derecha! ¡Oh! ¡No es justa! Esto no mola. Vayamos o no de excursión, tenemos que detenerla. ¡Vamos, chicas! ¡Pon ese coche en el suelo, giganta! ¡No quiero! ¡Levanta esas manazas! ¡Pero necesito tu ayuda! Es una forma extraña de pedirlo. No sé otra forma de llamar vuestra atención. ¡Alguien se ha llevado mis pendientes y eso me enfurece! ¡Dinos qué ha pasado! ¡Wonder Woman! ¡Chita! ¿Cómo has llegado aquí? ¡Tú no estabas en la excursión! Giganta decía la verdad. Alguien le robó los pendientes y necesito tu ayuda para recuperarlos. ¡Vamos allá! ¿Los pendientes de giganta están aquí abajo? No, pero tu lazo sí. ¿Dónde has encontrado mi lazo? ¿Encontrarlo? ¡Lo robé yo, princesa! Devuélvemelo y olvidaremos todo esto. No después de todo lo que me has hecho, ridiculizándome día tras día. ¡Yo nunca he querido! ¡Tesor de la venganza, princesa! Tiene que haber algo de lo que una niña buena como tú se arrepienta. Y quiero que todo el mundo lo sepa. ¡Desembucha! Lamento que tú y yo no seamos amigas. ¿No tienes suficientes amigas? ¡Hay actividad al frente! Tiene que ser Wonder Woman y esa tramposa de Cheetah. ¡Harley, gira a la derecha! ¡Dinche y enche, Baxin! Nunca seré tu amiga. ¿Cómo nos habéis encontrado? El autobús del Instituto de Superhéroes puede rastrear a los estudiantes por si se pierden. Cuando vimos que estabas con Wonder Woman... ¡Dedujimos que estabas detrás de todo este asunto! Te aprovechaste del hecho de que Giganta se enfadara para robar el lazo de la verdad. ¡Suelta ese lazo, Cheetah! Ni siquiera funciona. Está mintiendo. Nadie es tan bueno. En realidad, cualquiera puede serlo. Si lo desea. ¿Estás segura, Wonder Woman? La perdono. Quiero que tenga otra oportunidad. Si se queda, puede que el Instituto de Superhéroes le ayude a elegir el camino correcto. Tranquilo, Grot. Ahora que conozco sus inclinaciones malignas, no le quitaré el ojo de encima. La excursión ha sido genial. ¿Quién diría que la odontología sería tan fascinante? Ahora respeto mucho más mis dientes. Mira nuestros dientes perfectos. ¿A dónde crees que vas, Cheetah? Te has dejado una mancha. ¡Vaya! ¡No me ganarás esta vez, Batgirl! ¡Sí, he ganado! Añadí una motorista holográfica a la Batcycle para que la gente no se asuste cuando esté en piloto automático. Es hora de un batido de miel. ¡Qué hambre tengo! ¿Veis? Mi estómago está rugiendo. Vaya, debo de tener mucha hambre. No ha sido tu estómago. ¡Ha sido un... ¡Tarredado! Huele a azufre. ¡Otra vez, Raven! ¡Azar a Metrioncitos! No podemos aprender otra cosa, papá, como leer o geografía o física cuántica. ¿Para qué sirve la física cuántica? En el inframundo utilizamos la magia. Debes seguir mis pasos. ¡Pero yo odio la magia! ¡Eso es lava! ¡Es lava! ¡No te preocupes, saque sobresaliente en salvamento de lava! ¡Va al aire acondicionado! ¡No es momento para selfies! ¡Es a la hora! ¡Tendrás que esforzarte más para abrir un portal del inframundo en Metrópolis. ¿Qué? ¿No me dijiste que el conjuro fuera para eso, papá? No te pongas así. Con un poco de práctica podrás abrir portales cuando quieras, ¿vale? ¡Oh, no lo entiendes! Yo no quiero abrir portales como tú. ¿Por qué no? Abrir portales puede ser útil a la parque excitante. ¡Azar a Metrioncitos! Ahora sigue practicando hasta que puedas abrir un portal como este. Estaré en mi despacho dirigiendo el inframundo. A papá le obsesionan mucho los portales a Metrópolis. Voy a ver qué hay allí. Creía que la superficie no le haría tanto azufre. Santo azufre. ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es bueno! ¡Mi hija! ¡Oh! ¡Baño, baño! ¡Hola, Jirogel! No, yo no soy una heroína. ¡Oh, mi pequeña! ¿Es usted una heroína, señorita? No, solo pasaba por aquí. ¡Pam! ¡Operación Hace un frío que pela en marcha! ¡Vaya! ¡Eh! ¡La chica con un aire gótico! ¡Nos vendría bien algo de ayuda! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias! De nada. No sé cómo funcionan las cosas en tu mundo, pero aquí los héroes trabajamos juntos. ¡Ya he salvado a diez ciudadanos, Supergirl! ¡Súperame si puedes! Pero que trabajemos juntos no significa que no pueda haber una sana competición. ¿He ido a la superficie? ¡Rayban! ¡Vaya! 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 ¡Sígueme! El Instituto de Superhéroes es el sitio más seguro para todos. ¡Ciudadanos al Búnker Comedor! ¡Buen trabajo, cielo! ¡Gracias, papá! Este es el Instituto de Superhéroes donde aprendemos cómo ser héroes. Supergirl, te necesitamos en el Sector 7. Enseguida, Directora Waller. Mi nueva amiga puede ayudarnos. Esta es... Espera, no sé cómo te llamas. Raven del Inframundo. Por fin has recibido mi carta de matriculación. El servicio postal del Inframundo es una pesadilla. ¿Matriculación? ¿En el Instituto de Superhéroes? Pero yo no soy una heroína. Por eso tienes que venir a aprender. No puedo creer que tu padre por fin te haya dejado venir. No lo he hecho. Supergirl, ¿puedes encargarte del Problemilla en el Sector 7? ¡Por supuesto! ¿Qué ocurre, Raven? ¿Tu padre ha montado este apestoso lío? No. He sido yo con mi estúpida magia maléfica. Porque soy igual que mi padre. Lo dudo. Pareces una buena chica, pero tu padre es un verdadero trasto. Oh, hablando del Rey de Roma. ¡Raven! ¡Raven, estás castigada por toda la eternidad! No puede castigarla. Se ha portado como una heroína. ¿Cómo una heroína? ¡Se acabó! ¡Estás castigada por dos eternidades! Vaya, lo siento. No te preocupes. Yo me encargo de esto. ¡Raven! Papá, me estás avergonzando delante de todo el mundo. Tú perteneces al inframundo y ahí vas a volver enseguida. Pero quiero quedarme y dar clases en el Instituto de Superhéroes. ¿Dar clases aquí? ¡Nunca! ¡Alumnos, a vuestros puestos! ¡Ahora sí que me has encendido! ¡Vaya, hace mucho calor aquí! ¡No es cosa mía! ¿Qué tal un remojón? ¡Te veo chamuscado! ¡Madre mía! ¡Santa Cielo! ¡Grandes bolas de fuego! ¡Azar a Metrioncitos! ¡Esta mafia no sirve para nada! ¡Deberías estar orgulloso de Raven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen super empujón! No lo habría conseguido sin ti, Friki. Supongo que nuestro super marcador vuelve a estar empatado. ¿Cómo os atrevéis a meteros en mis asuntos de familia? ¡No! No lo hagas, papá. Volveré al inframundo, pero déjalas en paz. No me iré hasta que el Instituto de Superhéroes pague por esta afrenta. ¡Los héroes deben pagar! ¡Sois una mala influencia para mi hija! ¡Yo te voy a influir para que sueltes a mi amiga! ¡Suéltame, gigante tonto y gruñán! ¡Tienes que detenerlo! ¡Utiliza tu magia! ¿Mi magia? Todo este lío empezó cuando intenté abrir un portal desde el inframundo. ¡Eso es! ¡Un portal! ¡Le devolverá al inframundo! Supongo. Pero mi magia proviene de mi padre. Y eso significa que es maléfica. Aquí no nos enseñan eso. Los poderes, incluyendo la magia, no son ni buenos ni malos. Tú eliges. Puede ser como tu padre o seguir un camino nuevo. ¡Azharán! ¿Qué está haciendo? Abriendo un portal al inframundo. Venid, tengo una idea. ¡Eh, papá! Te comunico que voy a fundar una asociación para ayudar a gente desconocida. ¡Ni se te ocurra! ¡Ven aquí! ¡Vuelve aquí, jovencita! ¡Súper Girl! ¡Estamos aquí! ¿Raven? ¡Pero no estabas! Sistema de motorista holográfico. Es muy fácil cambiar de piloto. Te toca, Raven. ¡Azhar a Metrion Cintos! ¿Un portal al inframundo? No permitiré que destruyas el Instituto de Superhéroes. ¡Oh, mi princesita de la oscuridad ha abierto su primer portal al inframundo! Me han ayudado mis nuevas amigas. Pero supongo que se acabó. ¡Hasta nunca más! ¡A todas! Has aprendido a controlar tu magia aquí más que en todos los años de estudio en casa. Raven, deberías quedarte en el Instituto de Superhéroes. ¿De verdad? Prende todo lo que puedas para que cuando seas mayor podamos destruir el mundo juntos. Ah, sí. Puede. Gracias, papá. ¡Estudia mucho y pórtate mal! ¡Te dije que eras una heroína! No me gustan los abrazos. Y Trigon dirigirá la colecta de papel de regalo para la asociación. ¿No es estupendo? ¿Tenía que entrar en la asociación de padres? No aceptó un no por respuesta. Odio las colectas. Alumnos, hoy vamos a revisar vuestros proyectos de vehículos. Mi tanque tiene función de control remoto, un sistema de defensa integrado y llantas mejoradas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Excelente, Cyborg. Buen trabajo, chicas. El jet invisible. Impresionante. Es como una bici, pero con tres ruedas. Big Barda, el encargo era construir un vehículo con motor. Bueno, el triciclo va más conmigo porque yo no sé conducir. ¿Qué has vivido? ¿En una cueva? ¿En una cueva? Para nada. En Apokolips debes tener mucho dinero para tener una cueva. Nosotros te enseñaremos a conducir. Me encantaría. Siempre he querido probar el tanque, pero la Sheena era la conductora oficial de las Female Furies. No, de eso nada. Nadie conduce el Side Beast, especialmente ella. Clases de conducir con Harley Quinn. Te pondremos en marcha enseguida. Muy bien, a toda velocidad. ¡Dale, nena! ¡Dale a la palanca! Palanca equivocada. Primera lección. Suave con el freno. Lo siento. Creo que no estoy hecha para el Quad Cycle. ¡Segunda lección! Pon el freno de mano antes de abandonar el vehículo. Puede que sea pequeña, pero la Quad Cycle te lleva a cualquier sitio. Móntate. Creo que el equilibrio no es lo mío. Ahora pon el intermitente y gira el jet a la izquierda. ¿Quién necesita conducir cuando se tienen piernas? ¡Bispo! ¡Ya te dije que no podías coger el tanque! Lo has puesto en modo destrucción y aún no le he incorporado la anulación por remoto. ¡Cuidado, todo el mundo! ¡Eh! ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? De acuerdo. Fíjate en lo que te rodea. ¡Vaya! ¡Menudo escarabajo! Pongo el intermitente... ...y suave con el freno. ¡Yujú! ¡Así se conoce! ¡Buen trabajo! Gracias. Supongo que tenía que encontrar un vehículo de mi talla. ¿Qué dices, Cyborg? No, no. De ninguna manera pienso darte mi tanque. Pero te ayudaré a construir uno. ¡Oh, sí! ¡Oye, quemarruedas! ¡Olvidaste el freno de mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deberías cortarte un poco! ¡Eso no es tuyo! ¡Oh, venga ya! ¡La señora Luzor no lo va a necesitar en la cárcel! ¡Oh! Tú tampoco lo necesitarás. ¡Dejadnos ir y compartiremos las ganancias con vosotras! ¡Eh! ¡Ah! Si no aguantas el calor, deberías dejar el trabajo de villana. Vuestras fechorías se acabaron. ¡Viva! ¿Estás bien, Starfire? Mi alma está llena de melancolía. Pues me hallo alejada del gran baile de Tamaran. Volaré sola de vuelta a la escuela. Así podré aislarme en mi tristeza. Odio ver a Starfire tan melancólica. Tengo una idea. Si organizamos un baile, seguro que se anima. Buena idea, Katana. Pero yo nunca he estado en un baile terrícola. Yo tampoco. Siempre he soñado con ir a un baile. No los tenemos en Temiskira. Yo os enseñaré. Lo primero es un buen vestuario. Los vestidos son geniales, pero ¿no deberíamos aprender a bailar primero? ¿Alguien ha dicho clases de baile? Pronto, Oruguitas, seréis mis maripositas bailarinas. La belleza del baile reside en trabajar juntos al ritmo de la música. Cinco, seis, siete, ocho y... ¡giro! ¡No quiero bailar! Dale la vuelta a esa cara triste. Como quieras, Wonder Woman, pero no creo que sirva de nada. Quiere decir que sonrías. Tenemos algo para ti. Es para un baile tamaraniano. La directora Waller ha dicho que podemos hacerlo esta noche. Esto es muy magnífico. Pero, ¿con quién bailaremos? Con los chicos, entre nosotras. ¡Qué graciosa eres! ¡Ya sé, mi canipster! En terrícola sería mi hermana. Blackfire y sus amigos de la Academia Korugar serían los compañeros de baile más perfectos. ¡Perfectos! Cuantos más, mejor. Significa mucho para mí que os sacrificéis tanto por mí. No es ningún sacrificio. Será divertido. No olvides tu vestido. ¡Oh, sí! Llevaré esta... ...prenda tan interesante en el baile. ¡Oh, es exactamente como lo imaginé! Blackfire y los alumnos de la Academia Korugar han llegado. ¡Venga, todos a bailar! ¡Un pies del baile! ¡Starfire! ¡Estupendo! ¡El baile ha comenzado! ¡Ah! ¡Si no te gustaban los refrescos, bastaba con decirlo! ¿Tienes problemas con el perro grande? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es el perro grande ahora? ¡Muy bien! ¡Se acabó el hacer de niña buena! ¡Sentirás mi ira! ¡La ira apesta! ¡A ver qué sabes hacer, Karate Kid! ¿Responde eso a tu pregunta? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Tienes que hacer que Blackfire y esos chicos de Korugar paren! ¡Pero rendirse es una gran humillación en un baile! ¿Qué? ¡Oh, no! Baile significa batalla de dominación en Tamariano. La única forma de ganar es derrotándolos a todos a la vez. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Tenemos que trabajar juntas! ¡Al ritmo de la música! ¡Dale volumen, Bumblebee! ¡Cinco, seis, siete, ocho y patada! ¡Cruzando! ¡Abajo y pierna! Mis pequeñas están bailando. ¡Es magnífico! ¡Brazos arriba! ¡Y cerramos! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! Lamento que el baile no fuera como lo esperabas. Aún así, fue muy divertido. Eh, Wonder Woman, me preguntabas si querrías bailar conmigo. ¡Me encantaría, Steve! Se refiere al otro tipo de baile. ¡Oh, aún mejor! Lady Tate, te va a encantar. ¿Y si alguien lo escucha? Ya es la hora de dormir. Estamos al final del semestre. Solo nos queda entregar el proyecto por parejas de educación física. ¡Por la diosa Hera! Olvidé el proyecto en el comedor. Si no lo tenemos a primera hora, suspenderemos. ¡Pero es la hora de dormir! Ya sabes lo estricta que es, Waller, con los horarios. ¡No hay moros en la costa! ¿Qué haces tú aquí? No puedo dejar que te castiguen sola. Deberías dejar que lo hiciera yo. Siendo diminuta, es más fácil colarse. Yo tampoco puedo dejar que te castiguen sola. ¡Oh! ¡Oh, se me ha dormido un pie! ¿Por qué son las taquillas tan pequeñas? No lo había notado, al menos no nos han pillado. ¿Tenéis derecho a permanecer, Wonder Woman? ¿Bumblebee? ¿Qué hacéis aquí a la hora de dormir? He olvidado nuestro proyecto en el comedor. Como vigilante de pasillo tengo que castigaros. Pero para recuperar el proyecto sin que os pillen, necesitáis a alguien que conozca estos pasillos como nadie. Alguien que haya arriesgado su vida, extremidades y alas vigilándolos. Alguien que... ¿Vienes o no? El subdirector Groth vigila este pasillo. Tenemos 15 segundos para atravesarlo antes de que vuelva. Acabo de poner las calificaciones del semestre. Llegaré pronto al club de baile. No me perdería la noche de rumba. ¡Vuelo a niños fuera en la hora de dormir! ¿Quién anda ahí? ¡Volved aquí! Venid. ¿Quién está aquí? Os vais a llevar el castigo del siglo cuando os pille. ¡Nadie se salta a la hora de dormir mientras vigilo! ¿Por dónde? Ya lo tengo. Vosotras escondeos. Esos delincuentes han debido ir arriba. ¡Se van a enterar! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! Siento una gran emoción. Y que debería castigarme a mí misma. Al menos la directora Waller nunca lo sabrá. ¿Qué es lo que nunca sabrá la directora Waller? ¡Ah, esto! No pasa nada, chicas. Por esta vez no le diré nada al subdirector Groth. Ya sabéis cómo se pone con los horarios y cuando alguien se come sus plátanos. ¡Chestai! ¡Detente, mala hierba! ¡Oh! ¡Mira qué planta colgante! Sí, estas fotos quedaron genial en el anuario. Y el protón dice, no hay problema, soy un tipo positivo. ¡He cogido la leche saliendo por tu nariz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese gijón ha salido zumbando! Ningún villano hace chistes malos con mi amiga y se sale con la suya. Otra para la sección de detención de villanos. Saca mi lado bueno. ¿A quién pretendo engañar? Todos mis lados son buenos. ¡Esto es imborrable! ¡Ayuda, que alguien me ayude! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡El anuario perfecto! Ya tengo el diseño de anuario listo para imprimir. ¡No, no, no! ¡Ya lo he preparado yo! ¿Quién diría que tantas bromas cabrían en un solo anuario? Harley, el anuario debe mostrar a los alumnos en actitud heroica, fuerte e inspiradora. ¡Qué aburrimiento! ¿Cómo que editora? Yo digo que tiremos el tostón y pasemos a la diversión. No podemos perder más tiempo. Tenemos que llevar el diseño a la imprenta hoy. Tienes razón. ¡Más vale que les llevo este primero! ¡Harley! ¡Ah! Algunas personas ven esto y leen no pasar, pero yo lo veo y leo atajo. ¡Harley, cuidado! ¿Te estás riendo de mis posibles lesiones corporales permanentes y de más dolencias extremas? ¡Casi había olvidado este día! Para eso le metí en el anuario. Para que dentro de unos años recordemos que ser unas heroínas con mallas de Likra no significa que no podamos divertirnos. Vamos a llevar este anuario a la imprenta. ¡Sí, nena! Pero primero, para conmemorar este momento... ¡Gran foto de las coeditoras, chicas! ¡Mola! ¡Sí! Esta Wendy es una guasona, ¿verdad? Este anuario contiene fotos magníficas. De la cara, va... Las veces super heroines... ¡Las superheroínas!